En esta oportunidad vamos a ver cuál es el panorama el día de hoy 5 de octubre y vamos a ver cómo viene desarrollándose y qué está pasando en la sede puede ADCOCA esta sede que fue tomado por los cocaleros de los Yungas vamos a ver desde la zona de Vía Fátima qué es lo que acontece hasta este momento en este momento hay una asamblea que se está llevando a cabo en este sector para ver cómo va y la verdad que también han resaltado la presencia de Doña Tomasa Doña Tomasa hoy las diversas organizaciones están proponiendo que Tomasa pueda postular para ser ejecutiva de ADCOCA entonces hoy Tomasa se convierte en una fuerte candidata para ganar y estar adelante al frente de esta organización cocalera entonces vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy la verdad que hoy están todos tranquilos y la verdad que la población el día de hoy en este momento está llevando a cabo una asamblea vamos a ver pasajes cómo se viene llevando a cabo esta asamblea el día de hoy hoy la verdad que hay un panorama hay una calma que se vive en este sector de la zona de Vía Fátima desde la sede de ADCOCA amigas, amigos de Radio Yungas El Chasqui nosotros estamos el día de hoy en el mercado legal de la ADCOCA este es el panorama a esta hora de la mañana también por otro lado estamos con el ejecutivo de COFECAY muy buenos días, los yungas lo escuchan ¿cuál es el temario del día de hoy de esta asamblea que se va a realizar de los socios productores de la hoja de COFECAY? bueno, primeramente tengo muy buenos días a los yungas de las tres provincias de La Paz vamos a agradecer siempre a los de Tremelante Poderoso en fin, ya estamos conversando justamente con las regionales en lo cual ellos van a dar una dirección de equipar adelante la asamblea de hoy día a un 100% de las bases que ya se ha determinado hoy día vamos a tomar determinaciones de equipar adelante a competir hoy día va a ser un día un histórico para los yungas de La Paz ya que se van a tomarse determinaciones las bases son la máxima autoridad para tomar estas decisiones sexuales en las elecciones se vio a un comité electoral ellos son la máxima autoridad para tomar esas decisiones en la hoja ¿se le ha visto a los funcionarios de Dijecoín por el mercado? ¿están pidiendo garantías? ¿cómo están dando acerca de eso? exactamente, justamente los compañeros de Dijecoín se han hecho presentes lo que me indican los compañeros se han reunido con los compañeros regionales justamente me estaban indicando hablándome que necesito un ambiente una oficina justamente nosotros también tenemos aquí una oficina que gracias a Dios no lo han tocado tampoco con la computadora no se ha tocado nada y bueno pues en estos momentos vamos a tener esa reunión de coordinación justamente con la ejecutiva con mi directorio que tenemos de COFECAI de Valores y Mujeres ¿ahora qué se viene de hoy en adelante para DIPCOCA? ¿nos puede decir por favor? bueno pues yo creo de aquí a unas dos horas a las 10 de la mañana a 11 de la mañana se va a llevarse esa concentración de esta asamblea grande a Maynutú que lo van a tomar las determinaciones las bases mediante la cabeza de las regionales compañeros están comandando juntamente con COFECAI las federaciones estamos aquí presentes también para darles ese pido de los espaldes muchas gracias ejecutivo también vamos a hablar por favor por este lado tal vez no puede hacer conocer las determinaciones de DIPCOIN cómo se ha quedado un acuerdo en qué cómo está encaminando eso hermano periodista buenos días un saludo a todos hermanos y un guiños de nuestra zona de las tres provincias sí han venido dos personeros de DIPCOIN en la cual nos comentan que si nos vinieron para decirnos dónde nos podemos ubicar porque a partir de hoy si fuera posible ya funcionaría ya el sello de DIPCOIN de aquí de DIPCOCA entonces nosotros estamos viendo tal vez esta oficina que es de COFECAI que nos pueda prestar por un tiempo aquí ubicar de una vez así para que pueda comenzar a trabajar de su día eso es lo que nos dijeron las personas de DIPCOIN entonces creo que es una buena noticia para los yungas entonces ahora estamos verificando esto y una vez damos ya vamos a hacer la limpieza y le entregamos ya a DIPCOIN compañeros ¿Su nombre por favor? David Apasa Presidente Nacional de Chicago Don Wilson muy buenos días David Yunga Don Wilson ¿Cuál es su comentario su criterio acerca de los comentarios del Ministro de Gobierno en reconocer a los socios productores de la Hoja de Coca que han llegado la pasada jornada a su edificio de DIPCOCA? Yo creo que era muy claro la concentración a nivel de las tres provincias de los socios productores algo que nosotros en un momento habíamos mencionado y habíamos dicho que es esto todo es cierto y creo que el día de ayer se ha demostrado con esa cantidad de los socios llegando casi a sus 40 mil ustedes como la prensa han debido evidenciar y entonces el gobierno creo que ya se ha bajado el Ministro de Gobierno o el gobierno se ha bajado la venda de los ojos eso es lo que bueno también una parte pero también por otra parte el asalto que se ha hecho a DIPCOCA departamental queremos que realmente también el Ministro de Gobierno se haga responsable hoy vamos a entrar justamente con nuestros notarios de la República nos va a ayudar una doctora juntamente con ellos vamos a demostrar y vamos a ver qué cosas están dañadas en la insula en la infraestructura de lo que es de los directores de ADEPCOCA departamental hasta ahora no se ha ingresado a las oficinas de ADEPCOCA de los dirigentes exactamente no se ha ingresado entonces por esa razón vamos a ya ingresar el día de hoy con un notario juntamente a la cabeza de todas las regionales juntamente con la doctora luego juntamente con un doctor para que puedan levantar todos los daños que ha sucedido lo que es ADEPCOCA departamental y también pedimos al ministro de gobierno que se haga responsable de las cocas perdidas de lo que es de los galpones y hay también oficinas de las regionales que totalmente están dañados saqueados el tema de las computadoras CPU los televisores de las cámaras que había están totalmente perdidos entonces queremos pedir que se haga responsable el ministro de gobierno juntamente con este señor Alandes eso quisiéramos destacar mencionar en estos momentos ahora ¿cómo se va a trabajar en la parte administrativa de ADEPCOCA departamental de Don Wilson? creo que el día de ayer ha sido en la asamblea que una vez tomado sea determinado tenemos un acta de compromiso que nosotros como regionales hemos firmado y vamos a hacer cumplir la administración de lo que es ADEPCOCA departamental está bajo sujeto responsabilidad de todas las regionales entonces el tema de la carnetización yo creo que va a tener que parar un lapso de un tiempo de un mes o 45 días tiene que ser de esa manera entonces una vez ya posicionado al nuevo director de ADEPCOCA departamental ya estaría funcionando el tema de la carnetización entonces lo demás vamos a ser responsables como regionales ahora ADEPCOCA va a ser intuitiva se va a incluir a todas las personas a todos los socios de las tres provincias creo que ya hemos demostrado ese hermano hermano de la prensa eso creo que una vez antes de que se inicie se ha demostrado esto la unidad de los yungas aquí no hay ni de la derecha ni de la izquierda aquí vamos a sumar más al contrario nos vamos a unir como sector de los yungas queremos pedir al gobierno que el sector de los yungas está unido por eso había mencionado el día de ayer cualquier gobierno que venga primeramente que lo piense dos veces antes de actuar yo le hacía la consulta porque hay gente que le siga al señor Alán que también de a poco se está sumando a esta asamblea que van a realizar el día de hoy en esta parte ellos son bienvenidos como socios pero también hay que tomar mucho en cuenta el tema de los dirigentes quien realmente han hecho este daño entonces yo creo que cada regional sabemos que de distintas comunidades vienen ellos entonces las regionales ya se estarían haciendo cargo con estos dirigentes y también por otro lado los socios que están fuera de la zona excedentaria que nosotros no tenemos que vender nada vamos a hacer respetar lo que es la zona tradicional entonces se cree que en consenso de todas las regionales se van a tomar estas decisiones muchas gracias don Wilson muchas gracias a usted vamos a conversar con la regional de Irupana muy buenos días Radio Yungas cuáles son también las determinaciones que ustedes van a tener para el día de hoy como regionales primeramente muy buenos días a Cristian a su persona a Radio Yungas también por el espacio yo creo que las determinaciones ya están claras nosotros como productores de la hoja de coca usted ha visto el día de ayer la concentración masiva de los productores yo lo digo al compañero Wilson acá yo creo que han estado de la izquierda y de la derecha es la unidad que hemos demostrado a las tres provincias y a nivel nacional y al gobierno también pero lo que a nosotros como dirigentes nos preocupa y nos preocupaba compañero Cristian que nuestros compañeros ya quieren comercializar la hoja de coca esa es la labor de los dirigentes como regionales que hemos tenido y por lo tanto hoy día se ha acercado a DGCOIN y tal vez han pedido un pequeño espacio para que desde hoy día si es posible empiece a funcionar y los socios productores que están en los Yungas están escuchando y quieren comercializar la hojita de coca aquí ya lo diría bien claro aquí vamos a recibir a todos compañeros pero también bien claro hay dirigentes que han hecho daño nosotros como regionales conocemos lo que han ingresado de coca hay pérdidas que se ha sufrido en cada regional en cada galpón yo creo que vamos a arreglar esto en casa no pero mientras tanto todos van a ser bienvenidos como usted comentaba y ayer hemos visto compañeros que estaban tal vez con el señor Alanes han venido compañeros nosotros los vamos a recibir que vengan que se sumen ya estamos unidos como Yungas pero en ningún momento vamos a restringir a ninguna persona yo creo que la unidad de los Yungas ha empezado ya desde un mes atrás creo el día de hoy lo vamos a consolidar para que los Yungas nunca más sea sometido ante ningún gobierno ni de la izquierda ni de la derecha esta casa grande se tiene que respetar porque nuestros padres nuestros abuelos lo han construido y nosotros como jóvenes como hijos tenemos que respetar también para nuestros hijos para nuestros nietos entonces yo quisiera pedirle siempre de esa parte de que como Yungas vamos a estar unidos que vengan que se sumen los compañeros se va a seguir con la vigilia vamos a seguir con la vigilia yo creo que eso está bien claro pero el día de hoy la asamblea también va a tomar decisiones si dije coín hoy día funciona compañeros yo creo que es una muestra clara que se ha dado al gobierno que estamos unidos y vamos a comercializar a la hora de compañeros su nombre mi nombre es Wilmer Luna presidente de la regional Irupán muchas gracias don Wilmer amigos amigos de Radio Yungas el Chasqui eso es el panorama con los dirigentes de este sector de este sector a ver vamos a hablar también con la regional de Coroico que está en este sector muy buenos días Radio Yungas el Chasqui muchas gracias por la cobertura aquí estamos reunidos los diferentes regionales también quiero manifestarme desde este punto de transmisión compañeros regionales que estamos presentes en primer lugar queremos pedir mil disculpas a estas zonas de Villa del Carmen y Villa Fátima por haber causado esta molestia compañeros que había la policía doña Tomasa se ha recuperado la policía que se viene que se viene que se viene tranquilo vamos a sentir aquí con Vigilia después de recuperar nuestro mercado y ahora estamos llevando una asamblea para convocar a las elecciones compañeros especialmente que es el comunicado a mis regionales de Tiyapampa yo quisiera que pasen a este lado compañeros de los regionales de Tiyapampa que están arriba compañeros tiene que ser todo nuevo el directorio se va a conformar de nuevas personas que ven compañeros ya la desconocemos desconocidos los dos muchos dicen que doña Tomasa tiene que asumir usted que piensa como con y pata pedirles compañeros de la concentración que vengan hacia aquí adelante compañeros en un solo lugar para que compañeros vamos a elegir nuestro comité electoral compañeros si Dios quiere si lo logro ya en este artuso ya tendré muchos planes para mi coca el primero es la unificación así como estamos seguir adelante no queremos ya ver el color político lo único que yo quiero es que Dios siempre nos ilumine nos pide nos proteja de todo y el gobierno también una vez por todo que nos tome en cuenta que con los yungas no se reya que a los yungas se respeta que una vez más si el gobierno se vuelve a equivocar que se tengan los consejos una vez más pruebas compañeros usted dice que no se metan los políticos oripata debe concentrarse en este lugar compañeros yo quiero que vayan bajando todos los compañeros les dan su apoyo a ustedes la del coca dice usted que piensa sobre eso los ex dirigentes ex compaixión de la regional arapata quisiera pedirles compañeros de la regional arapata que se contenten en este sector a todas las regionales de la plata deben concentrarse en un solo sector donde están ubicados compañeros gracias a ellos nos hemos hecho casificar con la policía gracias a ellos nos han hecho dividir por la policía compañeros creemos en ellos también quiero pedirle compañeros que está por alto don don Rato yo quisiera que se haga presente acá compañeros como fundador compañeros yo he sufrido día y noche yo no hay a las esperanzas ahora vamos a tomar nuestro mercado durante 15 días sin hacer nada solo Dios sabe como si no está compañeros puede ser compañero don Saúl Blanco compañeros para comer en el frío en el sol pero lo hemos recuperado con mi ayuda con mi apoyo de las mujeres yo encabezando y se encabezan compañeros lo hemos logrado por eso compañero esta noche no se hace el llamado compañero a compañero Juan Blanco en estos momentos también se hace presente compañero que tenga muy en cuenta con los yungas que no se mete al gobierno con los yungas que tenga mucho en cuenta que el mercado nos pertenece a los tres bolsas de los yungas de la paz todos sus ministros que abran bien los ojos que se saquen de esa venda con los yungas no se hace la burla los yungas compañeros compañeras socios y socias queremos pedirle por el regional vayan ubicándose en un solo sector compañeros como el regional Coroico Coripata Chulumán y a la pata a todos los compañeros ya los dirigentes aquí que se tengan las consecuencias aquí vamos a poner puros nuevos desconocemos a ver compañeros de la regional Asunta a la derecha compañeros a este lado los de la Asunta los de la Asunta compañeros acá a la derecha del palco vayan a este lado compañeros en la Asunta y así también quisiera pedir a la regional Chulumán a la izquierda compañeros cerca al palco compañeros ya levanten la mano a la regional Chulumán y compañeros vamos a entrevistar a otras personas los compañeros un poquito vayan pegando su maestra los compañeros buenos días estamos a través de COTV están hablando de las provincias Adeltoca ya se recuperó por parte de los cocaleros ahora ¿qué se viene señor? compañeros coape que lo quiero con este tren hacia arriba a la derecha compañeros vamos a la derecha coape que lo quiero compañeros como de coca Coripata deben asomarse aquí compañeros en este lugar compañeros también quiero reiterar compañeros al compañero Juan Blanco debe acercarse en estos momentos por aquí compañeros Coripata debe estar bajando en este lugar compañeros a la concentración compañero de una de dos y ponemos al vientre para nosotros de sangre ahora se ve en el hiroto de compañeros la regional Huancané compañeros por este centro están compañeros quisiera que pasen todos los compañeros de la de Guancané compañeros la regional aquí adelante compañeros donde se encuentran compañeros eso muy bien compañeros aquí adelante Yanacachi donde está la regional Chicaloma en un solo sector la regional Chicaloma también hacemos el llamado al compañero Zoni Condori que se haga presente por este sector compañeros de Coralco una vez más te les invito a concentrarse en este punto al frente del escenario por favor y de la misma manera también se le se le convoca a personas en este punto de transmisión al señor Oswaldo Oswaldo Aguilar al señor Oswaldo Aguilar se le presenta de representarse en este punto de transmisión ¿Quién se llama? hermano compañeros de la regional de Pampa yo quisiera que pasen a este lado compañeros acérquense por favor compañeros acérquense compañeros a esta compañeros entonces este es el panorama acá en la de Pampa vamos a entrevistar a un señor que le pide su nombre señor por favor Vicente Flores Vicente Flores de qué lugar de Número Coroico regional Coroico y una suburbia y una suburbia y una suburbia regional Apolo que está también presente ahora compañeros queremos pedirles que han dejado el día de en nuestras manos lo que es la de Pampa parlamentar y tenemos que ser nosotros responsables y el día de hoy el acta de compromiso nosotros como regionales vamos a hacer cumplir como se había firmado y señalo compañeros ya compañeros quisiéramos y hacer escuchar al gobierno hemos recuperado ayúdenme a decir compañeros que viva la unidad de los yungas que viva la OPCOTA que viva las regionales que viva las federaciones que viva las mujeres valerosas y nuestros jóvenes compañeros vamos a iniciar nuestra asamblea ya preparado y mencionado desde el día de ayer esto no vamos a dejar pasar quisiéramos saludar a todos ustedes presentes tanto a las regionales tanto a las prestigiosas emisoras si es que están canales de televisión primeramente tengan compañeros y compañeras muy buenos días compañeros compañeras y compañeras ahora es cuando tenemos movilizando hermanos tenemos compañeros y compañeras bajo esta convocatoria un temario un temario compañero primeramente vamos a tener una oración a nuestro creador como segundo punto segundo punto viene control de asistencia tercer punto viene compañeros informe de las regionales por provincia compañero para un poquito avanzar ahí tenemos compañeros después del informe que nos va a estar dando una poesía por un joven compañero Brian en Quispechura compañeros como tercero tenemos la presentación de candidatos poslegionales luego compañeros que la regional se estará ya expresando dando su su propuesta al último compañero tenemos la respectiva posición del comité electoral que ellos ya de aquí van a llevar a conformar un nuevo director de la época departamental compañeros compañero ese es el temario que tiene para el día de hoy para la asamblea compañeros ya compañeros y compañeras siempre es bueno agradecer a nuestro creador quien día a día nos da el sustento de cada día aparte de eso compañeros hoy por hoy estamos gracias a él en estos momentos compañeros quisiera pedir bueno compañeros aquí tenemos un compañero que realmente también nos va a guiar con una oración para que nos dé sabiduría para que también nuestro creador toque a cada uno de nuestros corazones de aquí por adelante compañeros en el sector de los yungas primera unidad de compañeros muchas gracias vamos a dar parte bien hermanos todos vamos a pedir que se bajen las gozas el sombrero con respeto ¿no? y todos hermanos de corazón vamos a dar gracias a Dios como el Señor nos ha enseñado ¿ve? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén Dios de salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén Señor Todopoderoso hoy te agradecemos tus hijos los yungueños por habernos bendecido y darnos la fuerza la voluntad y la verdad y te pedimos humildemente Señor que hoy muestres a estos grandes que manejan la patria sus ojos vean a este pueblo hermoso que no busca rencor ni pelea más al contrario la unidad le pedimos al Señor Presidente de la República o del Estado Plurinacional de Bolivia a los ministros que a partir de la fecha entiendan a través de tu bendición Señor que entiendan que nosotros simplemente queremos vivir en paz en paz en armonía como todo ser humano desea vivir en su casa por Cristo nuestro Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Gracias a nuestro Señor Jesús Gracias a nuestro Señor Jesús Gracias a nuestro Señor Jesús Gracias Quisiéramos cantar un himno nacional compañeros por respeto a nuestra patria compañeros ya compañeros y compañeras quisiéramos iniciar también bajarse la godita las personas que están sentadas nos levantarán por respeto a nuestra nación que es Bolivia compañeros ya por favor compañeros y compañeras vamos a pedir como somos bolivianos tenemos que saber